Buenos días a todos y todas. Nuevamente estamos en esta sesión de la Escuela Descolonial de Pensamiento Crítico también en Venezuela y bueno, yo a la luz de lo que ha planteado el caso que ha puesto sobre la mesa Julia Bugdelja, he decidido hacer algunas modificaciones a mi presentación porque me parece pertinente entrar a este tema. Es un tema muy puntual, que no es teórico, sino que tiene que ver con poner en juego también los posicionamientos políticos y después de que hoy en Le Monde aparecen, como anunciaba ya Ramón Grosfogel, todas las conversaciones entre Tariq Ramadam y las mujeres que han acusado a Tariq de violación, el escenario cambia porque al parecer todas estas conversaciones evidencian que hubo relaciones consensuadas entre las mujeres que lo acusan y por otro lado, más allá de la polémica que se genera en torno al caso mismo, lo que se evidencia es que hubo un montaje institucional orquestado por los medios de comunicación para promover y profundizar la islamofobia a través de un personaje tan conocido como Tariq Ramadam. Y esto pareciera ser que es un caso personalizado, pero a mí me gustaría también llevarlo como mecanismo, como forma, como estrategia a procesos mucho más amplios. El caso de la revolución bolivariana como revolución ha sido también parte de estas lógicas que a veces se usan contra personas específicas, racializadas por supuesto, y que otras veces se utilizan contra estados y naciones muy concretas. Entonces, me gustaría hacer algunos paralelos y después centrar en todo lo que significa esto en términos del debate descolonial dentro de los llamados feminismos descoloniales. Entonces, lo primero que quiero plantear es que ante la noticia que hoy se da, quede evidenciado el montaje que se hace, el montaje institucional y mediático que se hace contra un líder intelectual musulmán cuya presencia, cuya voz, cuyo liderazgo es contundente dentro de un sector importante de la comunidad musulmana. Hoy es muy posible que Tariq Ramadán sea liberado porque cumplieron su objetivo. La derecha francesa cumplió con su objetivo en el sentido de que Tariq Ramadán ha perdido una importante legitimidad dentro de la comunidad musulmana porque, como platicábamos con Júria, parte de su proceder tiene un efecto moral dentro de la comunidad musulmana. En ese sentido, mantenerlo preso para los sectores de derecha y los sectores más conservadores del poder en Francia ya es innecesario porque pareciera que ha cumplido su cometido. O sea, Tariq Ramadán, que ha sido un hombre que juntaba, como decía, o que convocaba, como decía Ramón Grosfogel, a 60 mil, 70 mil, 80 mil musulmanes y musulmanas, hoy seguramente si hiciera un llamado no tendría la misma respuesta. Sin embargo, una cosa que podemos reflexionar respecto a este caso es que, y esto nos lo preguntábamos en la mañana, cuando en esta charla matutina decía alguna de las personas que ya no había manera de que Tariq Ramadán remontara dentro de su comunidad. Es decir, hay una visión bastante fatalista, hay una visión donde pareciera ser que este hecho ha desterrado a Tariq Ramadán de la posibilidad de la reinserción dentro de su comunidad. Y quiero hacer mucho énfasis en esta perspectiva que es muy fatalista, porque dentro de la lógica del poder, del poder conservador, moderno, blanco-occidental, de las élites, no sólo francesas, sino de las élites que se encuentran en los nortes globales, hay una lógica en la que pareciera que este tipo de eventos aniquilan fatalmente al adversario, al que es considerado como un otro enemigo. Y Julia, yo voy a compartirlo, nos decía, habrá que ver, habrá que ver, porque dentro de la comunidad musulmana no hay precisamente ese fatalismo absoluto. Es decir, y a mí me recordó, voy a poner como ejemplo también, algunos casos de impartición de justicia en comunidades indígenas en México para entender las lógicas que operan, y me gustaría hacer el paralelo con el caso que vive hoy Venezuela en términos de pensar la crisis que puede vivir la revolución venezolana. Entonces, ella decía, habrá que ver, porque dentro de la comunidad musulmana hay una ética, y yo diría, una ética política distinta. Hay procesos de reinserción que sí son posibles, porque no hay este fatalismo absoluto y determinista. Es decir, dentro de las comunidades, dentro de ciertas comunidades, está la posibilidad, no digo del perdón, no digo del perdón, sino la posibilidad del reconocimiento del error, siempre que ese error sea resarcido. Y dentro de la comunidad musulmana, dentro de la propia mirada de mundo y espiritualidad, los seres humanos pueden ser reconocidos como no perfectos, sino en constante, digo, son perfectibles siempre. Lo que quiero decir es que, y voy a retomar el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas de Guerrero, donde desde hace algunos años se han instalado procesos de impartición de justicia que rompen con la lógica de castigo que trae el derecho moderno, o que contiene el derecho moderno. En las comunidades indígenas de Guerrero, hace algunos años, con todo el proceso de generalización de la violencia en ciertas regiones, deciden organizarse las comunidades a través de los sistemas tradicionales de organización comunitaria. Y entonces, algo que se llaman los topiles, que es, digamos, el escalafón más bajo del sistema de cargos comunitarios, deciden convertirlos en policías comunitarios, porque la generalización de la violencia había crecido tanto, y este proceso organizativo de decenas de comunidades, empiezan 23 comunidades en la región de la montaña de Guerrero, pero después se suman muchísimas más comunidades y se desata justamente a partir del caso de violación de una niña. Entonces, deciden organizarse y que sean las propias comunidades quienes hagan la acción de vigilancia. Los topiles son convertidos en policías, y entonces lo que empiezan a hacer es que cada comunidad con sus topiles se encargan de hacer la vigilancia, cuando hay un delito agarran al infractor, pero lo llevan a la policía municipal, que es la policía del Estado. Entonces, si alguien se roba una vaca, lo toman, lo tomaban, lo agarraban, lo llevaban al municipio, lo entregaban a la policía para que se le iniciara un procedimiento. Y lo que pasaba es que a las dos horas estaban libres, porque con el proceso de corrupción que hay, tan grande, pues soltaban lo que llamamos en México una mordida, y entonces salían libres, y luego salía peor, porque iban a tomar venganza. Entonces, lo que empezaron a hacer las comunidades es a decir que no es suficiente que tengamos sistemas de protección a través de policías comunitarias. Necesitamos crear sistemas de impartición de justicia, porque no basta llevarlas al municipio, que ya está también corrompido, y que luego salgan libres a las dos horas, y eso genere un conflicto más fuerte dentro de las comunidades. Entonces, lo que empezaron a hacer fue, a través de la CRAC, que es el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, todo un sistema, no solamente de vigilancia para erradicar la violencia que se estaba generando en la región, sino también de impartición de justicia. Pero esto llevó a un debate más profundo, y esto tiene que ver, pareciera que no, pero tiene que ver con el caso Tariq Ramadam, porque en esas comunidades se empezaron a dar cuenta que el sistema de impartición de justicia que tenían que generar no podía ser igual al sistema de impartición de justicia del Estado mexicano, que se basa en el principio del castigo. Porque lo que decían dentro de las comunidades era que si nosotros tomamos preso a un campesino, a un indígena que se robó una gallina y lo meten a la cárcel, nosotros no solo estamos afectando a ese campesino o a ese indígena, estamos afectando a la mujer y a los hijos que forman parte de esa familia. Es decir, la afectación no es a un individuo, es a toda una familia que forma parte de una colectividad. Y entonces empiezan a explorar cómo sería un sistema de impartición de justicia que fuera coherente con la lógica de la comunidad. Y ese sistema implicaba no una lógica del castigo y la sanción, sino una lógica de la reinserción a la comunidad. Es decir, el problema no es castigar, el problema es cómo hago yo, como comunidad, asumiendo la responsabilidad de quien forma parte de mi comunidad para que se reintegre a la lógica comunitaria. Y entonces, a lo largo del tiempo, fueron estructurando todo un sistema, no solamente de vigilancia y de conformación de policías comunitarias, sino de impartición de justicia bajo otros referentes que no son el referente moderno liberal del castigo y la sanción. Es muy interesante, no voy a entrar mucho en eso, pero quiero plantearlo porque el caso de Tariq Ramadam nos plantea justamente dos horizontes de sentido que se contraponen. Por un lado, un horizonte que tiene que ver en el contexto del racismo y en el contexto de la islamofobia sistémica por parte del Estado francés y de la ley francesa, que además fue violada la propia ley, porque Tariq Ramadam no siguió un proceso en calidad de presuntia inocencia, sino que fue preso sin proceso y se le dio absoluta condena. No sé si me explico, o sea, el propio sistema jurídico francés se puso en jaque en el caso de Tariq Ramadam porque no cumplió con sus propios requerimientos o con sus propios principios legales. Pero además evidenció que el sistema de justicia puede ser utilizado con objetivos, o más que con objetivos, como mecanismo para profundizar toda la política islamofóbica que tiene el Estado francés. Porque hubo casos, como bien decía Julia, de personas blancas de las élites económicas y políticas francesas que también fueron acusados en el mismo periodo de violación y que no tuvieron el mismo trato, que han llevado y siguen llevando algunos de ellos los procesos en libertad y bajo las reglas del juego de la ley francesa. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay un problema de fondo, primero, porque en la perspectiva del castigo y de la figura punitiva de la ley dentro del Estado moderno liberal, lo que vemos es que hay un uso, ¿cómo decir?, que se puede manipular la ley. O sea, que no se utiliza de la misma manera la ley contra hombres poderosos blancos que contra hombres racializados, primero. Y lo segundo, y esto es donde yo quiero hacer el anclaje, hay una pretensión en el que el caso de Tariq Ramadan quiere evidenciar que ha logrado o ha triunfado la derecha francesa y ha aniquilado la figura de Tariq Ramadan. Es decir, pareciera ser que el caso Tariq Ramadan ha presentado un triunfo absoluto por parte del conservadurismo francés, moderno, heteronormado, masculino, etcétera, sin entender que en realidad la lógica de las comunidades es otra y que las lógicas de las comunidades tienen la posibilidad de justamente repensar los procesos de reinserción social. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí, y voy a ver si lo logro, porque lo estoy armando ahorita al vapor, pero lo que quiero decir es que hay una pretensión de fatalismo. O sea, cualquiera puede pensar de Tariq Ramadan públicamente está muerto, porque después de todo este proceso, aunque lo liberen, ya no puede llegar en calidad de líder moral, de líder intelectual a su comunidad, porque la lógica justamente de todo su proceso era esa, era matarlo políticamente, era aniquilarlo como un referente, y lo peor del caso es que los poderes conservadores utilizan las banderas del feminismo blanco para poder lograr sus políticas racistas e islamofóbicas. O sea, la estrategia es utilizar las banderas del feminismo, las banderas de, digamos, y aquí puede sonar fuerte, pero están haciendo, instrumentalizando la lucha del feminismo blanco para profundizar todas las, para profundizar la batalla islamofóbica que pretenden ganar a través del aniquilamiento de ciertas figuras morales e intelectuales. No sé si me siguen, estoy como queriendo evidenciar cómo lo que se pretende es construir una lógica fatalista que de todas maneras no entiende que en la comunidad y que en las comunidades hay otro tipo de lógicas. Y esto, ¿cómo se relaciona con el caso venezolano? En Venezuela hoy se está viviendo una realidad bastante compleja, donde los poderes imperiales, particularmente Estados Unidos, ha hecho también una serie de estrategias, como lo hicieron en el caso de Tariq Ramadan, para aniquilar esta figura de la revolución bolivariana que es un referente importante en América Latina y yo diría en algunos lugares del mundo, pero particularmente en América Latina. La revolución venezolana, como en el caso de Tariq Ramadan, tiene que ser aniquilada mediáticamente, tiene que ser aniquilada moralmente porque representa una figura que genera esperanza y que genera posibilidad. Entonces, todas estas estrategias mediáticas y utilizando la bandera de los derechos humanos y utilizando la bandera de la democratización, etcétera, etcétera, lo que intentan es aniquilar, aniquilar esta figura, aniquilar esta posibilidad y aniquilar esta ruta e instalar un fatalismo, que yo creo que tiene que ver con lo que planteaba ayer Juan José Bautista, que nos instale a quienes están dentro y quienes están fuera en la idea del fracaso. Es decir, pensar que la crisis, la crisis real, pero también la crisis emocional que se está viviendo hoy en el proceso de la revolución bolivariana es una crisis de la que no podemos salir. Y entonces es mejor pensar que hemos fracasado. Y si hemos fracasado, ya no hay posibilidad de entender que este proceso es un proceso que forma parte de las dinámicas de subida y de bajada de los procesos sociales y de los procesos humanos. No sé si me explico. En ese sentido, el fatalismo que instala la lógica de la modernidad colonial es un fatalismo que nos inmoviliza. Por eso ayer Juan Manuel decía tenemos que apropiarnos del espíritu de las luchas de nuestros ancestros. Porque cuando nos apropiamos de ese espíritu y de esas luchas, tenemos la posibilidad de entender que los procesos no son unívocos ni estancados, que están en permanente movimiento. Ahora, si nosotros nos creemos el fatalismo que nos quieren instalar en las células, en la mente y en la disposición, lo que vamos a pensar es que hemos fracasado. El caso Tariq Ramadan no es un fracaso, es la evidencia de que el Estado moderno colonial francés es profundamente islamofóbico y es capaz de ir en contra de sus propios principios, contra de eliminar la figura de un líder intelectual y un líder moral que estaba teniendo mucha fuerza, especialmente en Francia, y que estaba abriendo la posibilidad de nuevos referentes dentro del Islam. ¿Lo compartamos o no? Porque, como bien decía Julia Bugdel ya, Tariq Ramadan formaba parte del reformismo musulmán, que intentaba… hay toda una corriente dentro del mundo musulmán que intenta plantear que no hay una incompatibilidad entre el proyecto moderno y el propio Corán. Y eso, desde el debate descolonial, no necesariamente lo compartimos. Sin embargo, lo que sí podemos ver en el acto contra Tariq Ramadan es la estrategia que se ha utilizado y se está utilizando contra personas particulares, pero también contra naciones y contra proyectos revolucionarios. Ahora bien, ¿dónde está el peligro? El peligro, y creo que Julia Bugdel ya lo plantea muy bien y lo pone sobre la mesa, es que se utilizan las banderas de lo que en Occidente es la lucha más radical, que es la lucha feminista. Sin embargo, como bien dice Julia Bugdel ya, se utilizan estas banderas que son operativizadas y funcionalizadas para profundizar la islamofobia y para profundizar el racismo sistémico del Estado moderno francés. Y esto nos abre también la posibilidad de una discusión dentro de los feminismos descoloniales, porque los feminismos descoloniales hemos venido planteando justamente la dificultad que tiene una lucha que dentro del campo, de la zona del ser, o de los nortes globales, tiene vigencia. Es decir, la lucha feminista hegemónica tiene sentido en el campo de la zona del ser, de las mujeres que están buscando procesos de igualdad frente a los varones blancos. Pero cuando hacemos los desplazamientos geopolíticos, resulta que esas luchas no encuentran la misma vigencia cuando hablamos de las luchas de emancipación de las mujeres racializadas. Porque, aludiendo a la cita que planteaba de Simone de Beauvoir, las mujeres blancas van a hacer alianza con los hombres blancos y no con las mujeres racializadas. Eso lo hemos visto históricamente. Y eso nos plantea desafíos mayores, porque en nuestras sociedades lo que encontramos justamente en los intentos de diálogos entre mujeres es que muchas veces las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres del medio rural, no encuentran resonancia en el debate feminista, metropolitano, académico, de la perspectiva de género con sus propias realidades. Y eso tendría que llamar la atención, porque lo que tendríamos que preguntarnos las feministas que estamos en la metrópoli, que estamos en la universidad, que leemos a Celia Moroz, que no sabemos perfectamente a Simone de Beauvoir, que leemos a Dar Cárcel, etcétera, etcétera, es hasta dónde nuestra práctica política como feministas plantea tomar de la mano a las compañeras de los sectores populares, a las compañeras racializadas, a las compañeras que viven estas realidades, o tomar de la mano las alianzas que están siendo funcionalizadas dentro de la lógica moderna colonial. O sea, implica un proceso de reflexión muy importante que necesitamos hacer de manera muy franca. y en ese sentido creo que las compañeras indígenas en México y en América Latina desde hace muchos años han abierto esta discusión. Y yo quiero leer un fragmento que evidencia este debate y que nos hace o nos obliga a hacer reflexiones más finas, a hacer reflexiones mucho más profundas sobre el tema de los feminismos en nuestra América. creo que hoy más que nunca se hace necesario tender pioentes al diálogo con y a las alianzas con las mujeres de nuestros pueblos y nuestros territorios. Es decir, necesitamos empezar a hacer este trabajo bisagra que tiene que ver con una fuerte crítica desde los feminismos nuestros americanos hacia los modelos moderno-coloniales pero al mismo tiempo y hacia los propios feminismos blancos pero al mismo tiempo dentro de nuestras propias comunidades dar las batallas contra la reproducción de las violencias machistas sin dejar ser parte de nuestras propias comunidades. porque uno de los riesgos es que cuando iniciamos estas críticas internas nos salimos y hacemos alianzas fuera que nos impiden seguir siendo parte de la comunidad y recrear la comunidad. No sé si me explico hoy vengo como muy como muy ¿cómo? Muy en construcción hay que hacerlo muy en construcción y para eso necesitamos dialogar. Yo quiero leer un pequeño texto de una mujer indígena a ver si lo traje porque luego yo traigo todos los textos menos el que necesito el mero día pero sí, sí lo traigo. Ella se llama Domitila es una mujer de las minas de Bolivia no sé si conocen este texto se llama Si me permiten hablar y es un documento que es de 1970 bueno el documento es más reciente pero la narración es de algo que pasó en 1975 o sea hace 42 años para quienes piensan que el debate de los feminismos descoloniales es nuevo este testimonio evidencia que estos debates no son nuevos no son en absoluto nuevos lo que pasa es que no habíamos querido verlos en 1975 como recordarán algunas de ustedes algunas no porque no habían nacido se realiza en México una conferencia mundial de la mujer porque fue el año internacional de la mujer entonces hubo muchos bombos y platillos y en América Latina hubo también mucho interés por difundir el tema de los derechos de las mujeres y en México en 1975 se invita a personas de muchos lugares de América Latina para participar de este espacio invitaron a una mujer boliviana que se llama Domitila y a participar de este foro y Domitila dice que que a ella la invitaron y que el día que ella participó hablaron las mujeres contra el imperialismo dice y yo también hablé e hice ver como nosotros vivimos totalmente dependientes de los extranjeros para todo dice Domitila como nos imponen todo lo que quieren tanto económicamente como también del punto de vista cultural en la tribuna aprendí mucho también dice Domitila en primer lugar aprendí a valorizar más la sabiduría de mi pueblo allí cada cual que se presentaba al micrófono decía yo soy licenciada represento a tal organización y bla 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 echaba su intervención yo soy maestra yo soy abogada yo soy periodista decía otra y bla 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 empezaba a dar su opinión entonces yo me decía aquí hay licenciadas abogadas maestras periodistas que van a hablar y yo cómo me voy a meter y me sentía un poco acomplejada acobardada e incluso no me animaba a hablar cuando por primera vez me presenté al micrófono frente a tantos títulos no frente a tantas personas sino frente a tantos títulos como cenicienta me presenté y dije bueno yo soy la esposa de un trabajador minero de Bolivia con un temor todavía y me animé a plantar los problemas que estaban siendo discutidos ahí porque esa era mi obligación y los he planteado para que todo el mundo nos escuche a través de la tribuna esto me llevó a tener una discusión con la tal Betri Freeman muy conocida feminista norteamericana que estaba presente en ese encuentro que es la gran líder feminista de los Estados Unidos ella y su grupo habían propuesto algunos puntos del Miendan Plan Mundial de Acción pero eran planteamientos sobre todo feministas y nosotros no concordábamos con ellos porque no abordaban algunos problemas que son fundamentales para nosotras las latinoamericanas la Friedman no era Friedman sino Friedman nos invitó a seguirla pidió que nosotras dejáramos nuestra actividad belicista que estábamos siendo comillas manejadas por los hombres que solamente en política pensábamos y que incluso ignorábamos por completo los asuntos femeninos comillas como hacer la delegación boliviana por ejemplo dijo ella entonces yo pedí la palabra pero no me la dieron y bueno yo me paré y dije perdonen ustedes que esta tribuna yo la convierta en un mercado pero fui mencionada y tengo que defenderme miren que he sido invitada a la tribuna para hablar sobre los derechos de la mujer y en la invitación que me mandaron estaban también el documento aprobado por Naciones Unidas y que es su carta magna donde se reconoce a la mujer el derecho a participar a organizarse y Bolivia firmó esa carta pero en la realidad no la aplica sino a la burguesía y así seguía yo exponiendo y una señora que era la presidenta de una delegación mexicana se acercó a mí ella quería aplicarme a su manera el lema de la tribuna del año internacional de la mujer que era igualdad desarrollo y paz y me decía hablaremos de nosotras señora nosotras somos mujeres mire señora olvídese usted del sufrimiento de su pueblo por un momento olvídese de las masacres ya hemos hablado bastante de eso ya la hemos escuchado bastante hablaremos de nosotras de usted y de mí de la mujer pues entonces dije muy bien hablaremos de las dos pero si me permite voy a empezar señora hace una semana que yo la conozco a usted cada mañana usted llega con un traje diferente y sin embargo yo no cada día llega usted pintada y peinada como quien tiene tiempo de pasar a una peluquería bien elegante y puede gastar buena plata en eso y sin embargo yo no y veo que usted tiene cada tarde un chofer en un carro esperando a la puerta de este local para recogerla a su casa y sin embargo yo no y para presentarse aquí como se presenta estoy segura de que usted vive en una vivienda bien elegante en un barrio también elegante ¿no? y sin embargo nosotras las mujeres de los mineros tenemos solamente una pequeña vivienda prestada y cuando se muere nuestro esposo o se enferma o lo retiran de la empresa tenemos 90 días para abandonar la vivienda y estamos en la calle ahora señora dígame ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿tengo yo algo semejante a su situación de usted? entonces ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? si usted y yo no nos parecemos si usted y yo somos tan diferentes nosotras no podemos en este momento ser iguales aún como mujeres ¿no le parece? pero en aquel momento bajó otra mexicana y me dijo oiga usted ¿qué quiere usted? ella aquí es la líder de la delegación en México y tiene la preferencia además nosotras aquí hemos sido muy benevolentes con usted la perspectiva salvadora del feminismo del feminismo blanco y hegemónico la hemos escuchado por la radio por la televisión por la prensa en la tribuna yo me he cansado de aplaudirle a mí me dio mucha rabia que me dijera esto porque me pareció que los problemas que yo planteaba servían entonces simplemente para volverme un personaje del teatro al cual se debe aplaudir sentí como si me estuvieran tratando de payaso oiga señora le dije ¿y quién le ha pedido sus aplausos a usted? si son si con eso se resolvieran los problemas manos no yo tuviera para aplaudir y no hubiera venido desde Bolivia a México dejando a mis hijos para hablar aquí de nuestros problemas guárdese sus aplausos para usted porque yo he recibido lo más hermoso de mi vida y eso ha sido de las manos callosas de los mineros estas son las palabras de una mujer que hace más de 43 años habló ante la tribuna de la conferencia mundial de la mujer en México ese es el debate que hoy ponemos nosotras sobre la mesa ese es el debate de Tariq Ramadan ese es el debate de los mineros de Bolivia ese es el debate de muchas mujeres hoy en Venezuela que están intentando en medio de estos procesos construir alternativas para sus comunidades para su familia para sus barrios y hoy el debate feminista tiene que mirar hacia el sur tiene que mirar hacia esos lugares y no hacia las tribunas de la ONU y no hacia esos espacios que nos meten en lógicas trágicas donde pensamos que es inevitable hacer las transformaciones es decir necesitamos empezar a reconocernos desde los espacios de la vida cotidiana de las luchas y no entrar en estas lógicas que desde las instituciones mundiales se pretenden imponer hoy creo que es necesario recuperar estas voces y entender que el debate de los feminismos coloniales también nos exige saber que hay una gran brecha que se ha ido generando entre un movimiento y un pensamiento crítico dentro de Occidente que es el feminismo occidental pero que opera para los procesos de liberación de las mujeres en Occidente pero al mismo tiempo encubre procesos como lo vemos en esta narración que están asociados a las lógicas de dominación racial sexista patriarcal modernas coloniales necesitamos dar ese giro necesitamos empezar a reflexionar desde estos lugares y necesitamos entender que muchas veces lo que se hace contra las poblaciones masculinas racializadas de nuestras comunidades tiene efectos contundentes sobre la vida de las mujeres racializadas en nuestras propias comunidades la defensa de los varones de nuestra comunidad no es una defensa desde la lógica de los feminismos occidentales es una lógica de la defensa por la vida en la comunidad y es una defensa de nuestra vida es decir no es una defensa de los cuerpos masculinos por los cuerpos masculinos o de los cuerpos femeninos por los cuerpos femeninos es una defensa para posibilitar la reproducción de la vida y hoy en Venezuela pareciera ser que la crisis nos imposibilita a dar los pasos suficientes pero en realidad estamos ante un momento de posibilidad y de posibilidad grandiosa porque hoy la situación que se vive en Venezuela nos obliga a virar la mirada al ámbito de la reproducción de la vida al ámbito de la reproducción de las redes solidarias al ámbito de la reproducción de la localidad de la comunidad de la familia hoy el centro vuelve nuestra mirada a ese espacio y no porque querramos muchas veces sino porque estamos obligados y obligadas a hacer los procesos de la reproducción de la vida y la situación implica que podamos desde ese lugar tomar fuerzas y salir del fatalismo que nos obliga a pensar que estamos en el fracaso necesitamos recuperar estas voces cuando esta mujer dice que ha recibido un hermoso regalo de la vida y esa ha sido de las manos callosas de los mineros lo que está haciendo es regresando a la posibilidad y a partir de la lucha reposicionarse desde un lugar de vida y no desde un lugar de muerte entonces mi invitación es a que empecemos a explorar estas formas yo creo y estoy segura y estoy convencida no porque lo conozca sino porque en México sucede y estoy segura que en este pueblo también que el papel que tienen las mujeres en el ámbito de la vida cotidiana es básica para la reproducción de la vida y la defensa que hacemos de los varones de nuestra comunidad que también tiene que hacer un acto autocrítico y entender que las masculinidades tóxicas desestructuran la comunidad tanto como la lógica patriarcal occidental ellos también tienen que hacer esa reflexión porque ellos también tienen que apostar por la vida de nuestras comunidades y también tienen que apostar por la reproducción de la vida y lo primero que tienen que entender es que las prácticas que se inculcan desde las masculinidades tóxicas reproducen la lógica del poder y la dominación moderno colonial y entonces necesitamos entrar a dialogar con nuestros pares entre nosotras pero también con nuestros pares los hombres también son parte de este proceso y tienen que formar parte de este proceso no podemos solamente pensar en única y exclusivamente el rostro femenino por supuesto tenemos que dialogar entre nosotras y a veces necesitamos esos espacios para un diálogo entre nosotras para reconocernos para mirarnos para encontrarnos para abrazarnos pero nosotros pugnamos por una apuesta comunitaria porque la comunidad es la que permite la reinserción y la comunidad es la que permite también entender que en este momento hay una crisis pero que no podemos entrar en el fatalismo que en este momento tenemos que empezar a pensar los siguientes movimientos para que cuando venga el giro en la rueda de la fortuna nuestras apuestas estén consolidadas y podamos dar el paso siguiente yo invitaría a que intentáramos explorar esta apuesta de los feminismos descoloniales que no es nueva como veremos en este testimonio hace 40 y lo tengo muy claro porque yo nací en ese año entonces que son 43 años y hace 43 años una mujer que yo no conozco pero que pudo dejar su testimonio que no es testimonio es conocimiento a mí me invita a saber que lo que estamos haciendo hoy vale la pena y que tenemos que empezar a hacer esos diálogos con estas mujeres que son también nuestras vecinas nuestras comadres nuestras compañeras la mujer que se sienta en el autobús pero también con los hombres porque los hombres necesitan también abandonar las masculinidades tóxicas para hacer su contribución dentro de nuestras comunidades y hoy es un momento en Venezuela como decía es un momento de oscuridad donde podemos y debemos enfriarnos para empezar estos diálogos y volver a la propuesta y al origen que tiene que ver con el proceso revolucionario que es muy potente y que sigue siendo aunque no lo crean y no lo vean un referente en América Latina y dejaría ahí la reflexión gracias gracias